Cambiando de información, justo en el marco del Día Internacional contra la Violencia, la mujer fue encontrado el cuerpo de una joven de aproximadamente 20 años en Tlajomulco de Zúñiga. Se registra un nuevo feminicidio en Tlajomulco de Zúñiga. El cuerpo simida de una mujer joven fue encontrado sobre una brecha de nombre Camino a las Ánimas. Dicha escena del hallazgo se encuentra en la colonia Santa Cruz del Valle, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Vecinos que se dirigían hacia la colonia El Zapote se toparon con la escena trágica. La joven víctima yacía inerte con evidencias de sangre en la cabeza. Tras un aviso al 911, policías de Tlajomulco y paramédicos municipales confirmaron la ausencia de signos vitales. La víctima, de unos 20 años, presentaba dos impactos de bala en el cráneo. Los paramédicos no pudieron determinar el tiempo de evolución cadavérica ni otros detalles. El lugar fue acordonado para iniciar las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio. Agentes investigadores se presentaron en la escena. Luego de las diligencias en el lugar del hallazgo, que tardaron más de dos horas, el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se espera que familiares puedan realizar la identificación oficial de la víctima. Sobre este lamentable incidente se abrió una carpeta de investigación, informó para Imagen Alberto Mariscal. Vamos con esto que ha sido un escándalo durante el fin de semana.